Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Valentín Vallejo Valentín, ¿qué auto traes? Una combi modelo 1973 en estado original ¿Eres de algún club? Sí, del mejor club de combis de México, Bus Company, filial DF, Estado de México ¿Podemos grabarla? Sí, que la máxima velocidad nos acompañe Vamos a verla Vamos a ver Y le doy gracias a mi familia, a mi esposo y a mi hija por acompañarme en este bonito vicio de las combis Es un hobby muy bonito, que la máxima velocidad nos acompañe Ah, ya Ya está listo, nada